¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia y dice que estamos en un nuevo vídeo. Hoy os trae al canal una nueva plantilla, la semana pasada yo os traje una de las BBVA, si no la habéis visto os podéis pasar, que es muy top, como bien ha indicado el nombre, una Squad Builder Top de la BBVA. Y nada, en esta ocasión estamos en una plantilla, una Squad Builder de la Premier, de la Park Leeds Premier League, y es bastante baratita y me ha rendido muy bien. Sobre todo, el MCO, estoy enamorado del MCO, es una pasada ese MCO. Así que bueno, vamos ya con la plantilla, con los defensas, y como defensas tenemos al Calvo de Howard, una pasada, un chetao, es un chetao, las veces que yo juego contra él, me lo he fichado por eso, porque las veces que yo juego contra él, me he metido en un buen, es buenísimo el Calvo este, yo creo que es por la Calva, y ya no tiene barba, creo que es por eso. Centrales, para los de color, Ogbona y Zoumon, una pasada, en el FIFA 15 era una pasada y lo siguen siendo, una pasada, y además, más baratos, más baratos. Laterales, las bestias del Watford, Neon, que tanque, y Joleva, menudo cañón, tiene la pierna izquierda, no veas cómo tira el asfalto. Increíble, increíble esta defensa, y sobre todo son rápidos y corpulentos, así que, problemas en la defensa no vais a tener. Medio del campo, Fernandinho y Dembélé, otras bestias, es que son unas bestias, Dembélé me ha impresionado, mucho mejor que el año pasado, Dembélé, fiera, se ha ganado el puesto, Fernandinho, pues como todos los FIFA, un crack, y por el precio que está, súper baratito, merece mucho la pena. Y aquí tenemos a las bandas, a Volashie y a Shakiri. Shakiri no está con el cambio de posición, pero vosotros, como sois unos forrados, lo podéis poner. No, en serio, Volashie, un crack, con las 5 de skills que me lleva, y el ritmo, 88, o sea, tiene 88 de ritmo, madre mía, Volashie, un crack, con las skills que me lleva, a mí me enamora, y Shakiri, pues un enano que corre mucho, y la verdad que tiene un tiro bastante chetado. Pero, he metido golazos con Shakiri y con Volashie, o sea, después vení los goles al final del vídeo y... De delantero centro, tenemos a Martial, el juvenil que cuesta 80 millones, y la verdad que Martial me ha sorprendido, en los primeros partidos no me iba nada bien y pensé en cambiarlo, pero le di un voto de confianza y me lo han mostrado, me ha demostrado que es un crack. He metido golazos con Martial, y con el MCO, el MCO, que vais a ver quién es, Mané. Mané es el MCO, el mejor MCO que he probado en este FIFA. Mané, ¡ay, Mané! Es que se me calababa cuando hablo de Mané. Es increíble, probad a Mané, por favor. Si no queréis haceros esta plantilla, compraros a Mané y ponerlo de portero si queréis. Es un crack. No, voy a ver, de portero no, ponerlo de... yo lo he probado de MCO, yo he jugado con el de MCO, y es que es una pasada. A mí me ha encantado... Mané, es que míralo, da miedo, lo miro si te da miedo, ¡ay, Mané! Y bueno, así es conforme se nos queda la plantilla. Una plantilla bastante barata, creo que por 20k la podéis conseguir. A mí me ha costado mucho más porque me la hice hace tiempo. Tendréis el link de FUTGEA en la descripción, como estoy haciendo con estas últimas plantillas, para que podáis comparar los precios y tal. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Y ahora os dejo con los goles, como todas las squads. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!